¿Qué tal? Saludos para todos los amigos de Tampaisa, Cerro Azul Estéreo, se unen para ir conociendo un poco más de los personajes de nuestro municipio. Esta semana en Cerro Azul y Tampaisa vamos a dedicársela al deporte y nosotros tenemos como invitado a una de las personas principales desde que comenzó Cafullal, a Don Gustavo Mazo, que está con Pacho Moná. Don Gustavo, véngase por acá, háganos el favor y Pacho Moná también. Vamos a conversar. Un saludo, Don Gustavo. Cuánto gusto saludarlo a ustedes. ¿Cuántos años tiene, Don Gustavo? Tengo 66 años. Bueno, Pacho, se le está haciendo honor a Cafullal este año, ya que empezaron los juegos, el deporte, el campeonato en este 2023. Sí, efectivamente. Es Cafullal el que nos motiva porque es el deporte que, digamos, pica en punta cada año. Y nos dijeron, como Cafullal cumplió 25 años el año anterior, nos dijeron, Gustavo Mazo es de los poquitos que pueden hablar de 25 años de trayectoria. Tavo, ¿cómo comenzó usted en el deporte? ¿Siempre ha jugado fútbol? Sí, yo ya jugaba anteriormente en Medellín, por ahí, recochas y vine aquí en el año 89. Y en esos días, muy cerquita de esos días, comenzaron a revolucionar el deporte de los rodillones. Entonces, ya formamos el club de Cafullal y hasta este momento lo hemos rostenido, hemos llevado al club muy bien. Oiga, pero usted es yarumaleño. Sí, yo he dejado yarumal, lo que pasa es que me fui muchos años de aquí y estuve por fuera de aquí muchos años. Pero volví por falta de empleo en Medellín. Muchos recuerdos, ¿dónde jugaban ustedes? Cuando estaban niños, ¿dónde jugaban aquí? No estábamos niños, jugábamos en una cancha de tierra ajena, San Vicente. Ah, a usted le tocó en esa cancha que se perdió hace muchos años. Yo vivía ahí cerquita también, que yo vivía al frente de la Virgen y esa canchita era el deporte de nosotros en ese barrio. Bueno, entonces usted además de haber jugado los 25 torneos, cuéntemos, ¿usted es cofundador? Sí, yo soy cofundador de Cafullal. ¿Cómo nos hiciste idea? Esa idea la sacó Gustavo Fernández, David Rojas, este muchacho todavía está vivo, Arturo Lojón. Ah, Arturo Espinosa. Y otros por ahí, no me recuerdo ellos. Ah, bueno, yo creo que al decir el difunto, sería Pacho Torres, ¿no? Ah, tal vez sí. ¿Pacho Torres tuvo que ver con Cafullal o no? Él tuvo que ver con la recreativa. Él estuvo con la recreativa, pues también me parece que nos iluminó ahí en ese sentido de conformar el grupo. Bueno, ¿qué significa para usted Cafullal? Cafullal es un pez, como la casa de nosotros, que nos ha sostenido en el deporte y en salud. ¿Muchas alegrías? Muchas, demasiadas. Porque uno llega y no ve la hora de que es el domingo para estar jugando. ¿De ese tamaño es su... ¿cómo se llama? ¿Es su alegría de jugar en Cafullal? La afición de uno será y esas ganas de estar con el club o con el deporte o los amigos allá. Bueno, suficiente. Pero hablemos, ¿qué pronto le preocupa como fundador y gozante de Cafullal? ¿Qué le preocupa del torneo? Me preocupa el torneo que de pronto no vaya a flaquear porque vayan a llegar más personas jóvenes a competir, ya a sacar a competir en grande, que muchas veces comienzan es que tienen que ganar y Cafullal no ha sido de eso. A propósito, cuando Tavo pierde, ¿qué piensa? No, a mí no se me da nada a perder. ¿Y cuándo gana? Yo voy a ir a hacer el deporte nomás. ¿Y cuándo gana? Es muy bueno uno ganar. Ah, ya. Es bueno uno ganar, pero si no gano me da la misma porque yo voy a sudar un rato a hacer mi deporte y esa es mi salud. Hay algunos veteranos como usted en Cafullal que les preocupan los jóvenes que han llegado. ¿Ha visto alguna influencia negativa para el torneo? Esa es la única influencia que yo he visto negativa. Que con los jóvenes que llegan, pues uno cree que el torneo se puede dañar muy fácil. ¿Qué le diría a los amantes del fútbol y para preservar, digamos, el torneo, qué consejo daría? Esa es una entidad que no es competitiva. Esa es una entidad que ha sido de salud para nosotros los veteranos. Y pues espero que la gente que llegue allá sepan llevar las cosas como las hemos llevado nosotros. ¿En qué equipo quedó este año? Quedé en Inderjal. ¿Y cómo les fue el domingo? Bien, ganamos 3-0. ¿Se jugó todo el partido? No, el primer tiempo porque estaba maluco de la gripa. Empezó a llovinar y mejor me quedé en el segundo tiempo. ¿Contentísimo entonces? Sí, sí, estamos muy bien. Contento y que estamos todavía, gracias a mi Dios, vivos y jugando. ¿A propósito, hasta cuándo empieza a jugar? Pues hasta que mi Dios me tenga con aliento, será suficiente, Fran. Sí, señor. ¿Cuántos años tienen? 66 años. ¿Nietos? Nietos, hay cuatro nietos. Ok, ese mensaje a la juventud que va hacia un futuro a jugar el fútbol así como ustedes en estos momentos. Sí, yo digo a la juventud que no sean tan competitivos porque uno va a hacer deporte y no va a hacer competitividad, es allá que de pronto se lastima a uno y se queda uno fregado para toda la vida. ¿En su vida cotidiana qué haces? Yo, construcción. Trabajo con la construcción y fui jubilado del municipio. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, amigos de Tampaisa y Cerro Azul, estábamos con uno de los personajes del deporte en el municipio de Llanomal. Esa es una información Frank Mextra Rivero, Miguel Jaramillo y Francisco Pacho Mona.